Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Seguimos hoy conectados para poder equilibrar y armonizar nuestra energía. Y el universo nos ha permitido tener en este programa a Beatriz Vázquez. El amor es una magia, una energía. Se alimenta día a día y nos llena de ilusión. Beatriz, estamos conversando sin temores y sin rechazos. Porque la voz y la palabra son el vehículo de la comunicación. Y le pedimos al universo que nos muestre la magia de este día. Hablemos un poco de cómo poder equilibrar o armonizar nuestra energía. Cuando estamos un poco pesados o densos y no le encontramos cómo reiniciar o resetearnos, llamémosle así. Porque a veces podemos al celular o al computador resetearlo cuando está congestionado, reiniciarlo. Pero a veces nosotros también necesitamos ese momento del día o de la noche o de algún momento con nosotros mismos para poder armonizar nuestra energía. Carlos, me encanta como dices, resetearnos. Eso es importantísimo. Porque hemos venido hablando de cómo podemos conectar, crear el día, agradecer y de verdad, en su momento, ese propósito de vida desde el pensamiento, desde la acción. Sin embargo, es muy importante decir que todo es energía. Si partimos de la base de que todo es energía, las formas de energía más densas son posibles de ver como es un objeto. Tú ves una silla, una mesa, un carro. Sin embargo, la energía sutil es toda aquella energía que no puedes ver ni tocar, pero que sí puedes sentir. Y, por ejemplo, imaginémonos que estamos entrando a un espacio físico. Si hay energía densa, como bien la mencionas, las personas pueden sentir esa energía, que se va a traducir en cansancio. Después se traduce de pronto en que te irritaste, estás de mal genio, hay negativismo, dolor de cabeza. A veces incluso podemos llegar a sentir náuseos. Uno llega a un sitio y de pronto tú dices, al momento dices, tengo como un dolorcito de estómago. ¿Y qué decimos inmediatamente? La mente que dice, ah, que desayuné. O llegaste a la hora de la cena, ¿qué fue lo que almorcé? Ah, me acabé de comer este helado. O sea, inmediatamente asocias con lo que hice. Sin embargo, no hay que descuidar que el cuerpo exige en ese momento una atención. Tu cuerpo es un GPS. Hay una frase hermosa de Luis K. que dice, el cuerpo físico grita lo que el cuerpo emocional calla. Cuando hay una sensación, una dermosensación, es porque el cuerpo está sacando esa energía que está ahí solidificada, generando interferencia y que es densa. Entonces, es importante armonizar. Podemos armonizar el cuerpo físico y podemos armonizar tu cuerpo ya, digamos, el estadio donde tú estás, el espacio donde tú estás. Y cuando está en equilibrio, te vas a sentir mucho más liviano y ligero. Así que es muy importante lo que estamos hablando. No solamente es que pienso, cómo actúo. Tú, es la coherencia en todo, en tu estadio universal, integral, cuerpo y espacio. Entonces, vamos a dar algunos tips. ¿Qué les parece, Carlos y Marían, desde todos los niveles? Claro que sí, Beatriz. Los escuchamos. Un espacio físico lo puedes armonizar de manera muy sencilla. Un tip rápido es que tú puedes tomar cocas de vidrio, cocas de barro, no plásticas ni de madera, sino de vidrio o de barro y le puedes poner agua y sal marina. Importante, cada vez que tú utilices un elemento de la madre tierra, es importante agradecer. Entonces, le vas a agradecer al agua como elemento y a la sal por integrarse en esa limpieza y en esa purificación. Entonces, ¿qué haces? Una vez les agradeces, las intencionas. Intencionar significa decir gracias por, en ese momento, limpiar, purificar y equilibrar mi espacio. Lo puedes poner en las esquinas de tu casa, en los lugares donde haya más interacción. La sala, la entrada, la cocina, el cuarto. O en tu oficina, sencillamente, las dejas durante de la noche a la mañana. Durante, puede ser, doce horas, las pones y en el momento que las vayas a recoger, te pones un guante. ¿Qué va a pasar? Esa agua con sal marina va a aparecer como con una nata, puede aparecer con un color oscuro, puede quedar clarita, no importa. Tus ojos físicos pueden no percibir la energía que se recogió, pero en el momento en que tú la recoges y tomas el guante, llevas esa coca al inodoro y lo vacías. Cuando lo vas a vaciar, agradeces la limpieza que en tu espacio se recogió, la energía que se recogió, de manera que puedas ese espacio llenarlo de luz, llenarlo de amor. E imaginas cómo ese espacio se llena con ráfagas de luz. Imagínate espirales de luz que están llenando tu espacio y recogiendo e inyectando de amor, de energía en equilibrio, de armonía, tu espacio físico. Esa es una forma fácil y rápida de hacerlo. Hay otra que puedes hacer con el fuego. El fuego sagrado es maravilloso. Pones en una ollita o en un, digamos, en un recipiente que sea resistente al calor, un poco de salvia, palo santo e incieso en pepa con sal marina y un poco de bioetanol o alcohol vegetal. Cuando vayas a utilizarlas, acuérdate, agradeces a la madre tierna y a cada uno de los elementos por ser el instrumento de limpieza de tu espacio. Lo enciendes y pides que en ese momento el espacio quede limpio de toda energía, de miedo, que no esté en equilibrio y que sea transmutada y transformada. Y vas a ir pasando por cada lugar con tu olla de barro, por ejemplo, la puedes poner en una bandeja e imaginas cómo pasa tu ollita de barro o tu recipiente que es resistente al calor y lo puedes dejar cinco minutos en cada lugar, permitiéndole al fuego que transmute, que limpie, que equilibre y que purifique, de manera que toda la energía discordante se transforme en amor, armonía y bienestar. Es una práctica hermosa para que el fuego sea el elemento que equilibre y que transmute esa energía. Ahora, eso en los espacios físicos. Hablemos, por ejemplo, de tu ser físico, de tu cuerpo. A veces tenemos interacciones, conversaciones y a veces la energía de las personas está densa. Entonces te cargas con esa energía. Importante, podemos utilizar escudos protectores y vamos a hablar de escudos protectores desde lo espiritual, desde lo físico, desde lo mineral o material. Vamos a empezar con el escudo protector desde lo espiritual, la oración. La oración es el escudo más hermoso para quienes estamos conectados con la luz de Dios. Podemos pedir a Dios que nos bañe con su rayo de luz, un rayo de luz blanco y hacer un huevo áurico alrededor nuestro. Es decir, te metes en el huevito áurico como si te estuviera protegiendo tu aura a 10 centímetros de tu cuerpo físico. Imagínate que estás en un huevito áurico en este momento y visualizas un rayo de luz blanco que se eleva de la coronilla al cielo y un rayo de luz cobrizo, o sea, rojo y dorado que sale del coxis a la tierra. Y tu huevo se expande y tú estás ahí dentro. Pides la protección de Dios, la protección en este caso de Jesús y de María. Puedes orar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Esta es la llamatrina que llega a tu corazón y te protege. Para quienes estamos conectados con la luz de Dios, recibimos esta energía de luz y de amor. También lo puedes hacer con la presencia del Arcángel Miguel a través de su espada de luz y su escudo protector. Te envuelves en el escudo de luz azul del Arcángel Miguel, recibes su espada protectora y le pides que los lazos cordones energéticos que te impiden avanzar, que te piden como crear la realidad que tú quieres, sean cortados, eliminados, transmutados, anulados, rescindidos y revocados. Y te imaginas cómo la espada de luz del Arcángel Miguel corta tus lazos y cordones desde la nuca hasta el coxis. Imaginas que van cayendo, van cayendo y esos mismos cordones los llevas a un fuego imaginario para que se transmute y se transforme. Otra forma puede ser, tomas un cristal. Hay un cristal, Carlos y María, que es el citrino. El citrino es un cristal que no se limpia. No es necesario utilizar incienso, no es necesario utilizar ni el sol ni la luna para limpiar. Él tiene las propiedades de limpiarse solo. Entonces, cuando tengas interacciones, vayas a conversar con personas que drenan tu energía, tomas el citrino pequeño y te lo pones a la altura del ombligo. Recuerda siempre intencionar el cristal, agradeciendo a la piedra y a la madre tierra la protección que te dará. Antes de hacer y llevarlo al ombligo, lo vas a soplar con el aliento tres veces, conectando con la energía del cristal e intencionándolo. Vas a visualizar que sale del cristal una luz dorada, como es el color del citrino, generando protección a toda tu aura y liberándote de cualquier energía de baja vibración o que no venga desde el amor. En ese momento, lo pones en el ombligo. ¿Por qué en el ombligo? El centro de luz que está en el ombligo, a la altura del ombligo, a cinco centímetros, es el plexo solar. Ahí está tu poder personal. Cuando te lo pones en el ombligo, estás permitiendo que tu cuerpo se brinde y se selle y que todo lo que venga para ti, repele. En ese caso, te lo fijas con un microporo en forma de cruz, de manera que en ese momento quede totalmente tapado. Al instante que lo haces, puedes ir a tu interacción, a tu reunión, y ya en la noche te lo retiras, quitas la cintica con que lo hayas fijado y lo vuelves a dejar en tu mesita o en el lugar donde reposa el citrino. Otra forma es, no tienes el citrino. Lleva tus manos a la altura del plexo, la izquierda que es la de la energía del corazón y luego la derecha encima. La sobrepones y visualizas que estás dentro de un cristal violeta que transmuta toda energía densa o de baja vibración. Y mientras hablas con la persona, estás con tu jefe, con esa persona que adena tu energía, con los vampiros energéticos que hay, tienes blindado tu plexo. Con eso, energía discordante no entra a ti y estarás protegido. Tus brazos cruzados siempre cierran tu energía. Si es necesario ir a un lugar donde hay mucha gente, hay densidad, y tú te sientes así, cansado, mareado, cruzas tus brazos. Los baños con sal marina y luego con hierbas dulces. ¡Ay, es delicioso! Hablábamos de cómo el agua permite que fluyas. Tú puedes usar el combo. El combo y el tip del combo es sal marina, vas a la ducha, permites que fluya la energía, te imaginas cómo el arcángel Miguel corta cuerdas y dejas que esa energía que está fluyendo se vaya por el cipón. Y luego tomas hierbas dulces, como la hierbabuena y la canela en polvo, con el azúcar, tomas y haces como una exfoliación, te la pones en tu cuerpo físico, intencionas ese propósito de limpieza para liberar y luego te juagas y apenas te sacudes el agua, dejando secarte, de manera que no pases la toalla a quitarte todo, sino te dejas secar un ratito, mientras ya el cuerpo y las botas del cuerpo han salido de ti. Hay limpiezas que te permiten armonizar tu cuerpo físico y hay una limpieza hermosa y de armonización, Carlos y Marianne, y es la que hacemos de los centros de luz. Recordemos que los centros de luz son nuestros chakras, cuando los chakras en sánsito significa como una rueda que gira. Ahora visualizas que tú tienes estos centros de luz en tu cuerpo físico desde el coxis hasta la coronilla. Entonces los vamos a recurrir rápidamente, porque armonizarlos con cristales o con mantras es muy importante. Chakra raíz está a la altura del coxis, el rayo que comparte o que acompaña a este chakra es el rayo rojo, que conecta con el estado del dinero. Si tú pones, por ejemplo, un cuarzo humo en el chakra raíz y al momento de armonizar imaginas que gira ese chakra en el sentido de las manosillas del reloj, lo estás activando y repites la palabra armonizas tu chakra. El repetir el mantra es elevar la vibración de tu chakra. Luego vamos al chakra del sacro que está a la altura de tus genitales. El estado de conciencia es el poder creador, es el placer de vivir. Y puedes poner una cornalina, un cristal de cornalina y repetir la palabra bam, bam, bam. Ese es el mantra. Imaginas que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Luego vas al flex, lo dijimos, a la altura del ombligo a cinco centímetros y puedes poner el citrino. Es el poder personal, las decisiones, el nivel de perfección, la acción y dices el mantra bam, bam, bam. Ascendemos a la altura del corazón y llegamos a la energía del amor. Conexión con el amor incondicional y el amor a todas las personas que te rodean. En ese momento imaginas un rayo de luz rosa o verde y repites el mantra jam, 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 jam. Siempre en el sentido de las manecillas del reloj al activar tu chakra. Vas a la garganta, es la energía de la expresión y la manifestación rayo azul. Invocas tu rayo azul y visualizas como gira en el sentido de las manecillas del reloj y repites el mantra jam, jam, jam. Vamos al tercer ojo. Tomas la amatista y cuando llevas la amatista al tercer ojo vas a repetir el mantra sam, sam, sam. Recuerda, el tercer ojo es la visión del alma, es la intuición, es la energía del corazón. Algo importante, cuando vayas a la garganta, la piedra que puedes utilizar es la sodalita. Y finalmente vamos a la corona, a la coronilla con el cuarzo cristal. Conectas con el rayo dorado, rayo blanco que eleva al corazón de la divinidad, al cielo, al universo. Y repites el mantra om, om, om. Forma de armonizar tus chakras. Lo puedes hacer siete veces todos los días. Antes de iniciar el día, empiezas chacra raíz, chacra corona. Lam, bam, ram, jam, ham, sam, om. Y de esa manera, tu cuerpo queda en total armonía. ¡Qué maravilla! Hacer conciencia y permitirnos un espacio de trabajo interior que contribuya a reconocer el ser de amor que eres y a empoderarte, amorizarnos para poder irradiar amor indiscutiblemente. Si yo me lleno de amor, puedo irradiar amor. Y con la palabra creo, con la palabra puedo tratar bien a los demás, puedo armonizar y mantener ese principio del amor que es la armonía, cuidar la armonía. ¡Qué maravillosa práctica, Beatriz! Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos, hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Escucha nuestros programas en formato podcast. En nuestro portal www.calirradio.co Definitivamente, Marían, tenemos que invitar a Beatriz para que el universo nos entregue muchas más sencillas, cortas, pero valiosas prácticas. Para muchas personas que en ocasiones sienten que repiten el mismo ciclo, que su ánimo no cambia, que se sienten como estancados, alguna práctica especial, algún tip especial de Beatriz, y muchas veces se vive así. Y le encanta tu pregunta. Y sí podemos hacer. Hay limpiezas energéticas que son importantes para cuando sentimos estancamiento. ¿Sabes qué pasa, Marían? El estancamiento es una energía que puede ser no tuya. Es una energía que puede estar, que es, digamos, adosada en ti. ¿Por qué? Porque viene de creencias, puntos de vista, del colectivo, ¿no? De tu convivencia en el cotidiano. Entonces, yo te daría, o les daría dos tips. Uno primero es, senta siempre con la energía de tu corazón. Antes de ir a la energía de afuera, ve a tu corazón. Primero pregúntate, ¿cuál es esa expresión de mí mismo que puedo ser hoy y que no estoy permitiendo que sea? Y tienes que dejar espacio para esa respuesta. Y cuando yo digo espacio, es que te quedes y te detengas minutos. Son tres minutos. A veces duramos hasta 50 minutos, una hora, media hora, por ejemplo, en una red social. Pero cuando te digo, ¿por qué no te centras tres minutos en escucharte? Tú dices, no, es que no tengo tiempo, pero te quedaste 30 en el chat, te quedaste 30 en tus redes. Entonces, miremos cuál es la prioridad que estamos dando. Entonces, si tú estás estancado, en ese momento lo primero que tienes que hacer es ir a la energía de tu corazón. ¿Qué te está hablando tu cuerpo? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? A veces tomamos todas esas energías de afuera y vivimos la vida en el piloto automático. Entonces, primero entra a ti, a esa introspección de tu cuerpo, a tu pozo de sabiduría, a ese jardín que está dispuesto para ti, pero que muchas veces no pones atención a que es esa creación que puedes ser y hacer. Entonces, pregúntate primero, ¿cuál es esa mejor expresión de mí que puedo ser hoy? Primero, escuchas. Cuando tú te escuchas, te van a llegar expresiones como tolerancia, prudencia, discreción, positivismo, contribución y empiezas a construir tu día a partir de esas palabras y no con el piloto automático. Es el que digo yo que siempre nos levantamos, hacemos y terminó el día y dice uno, ¿qué hice hoy? Hoy no hice nada. Claro, porque es que no intencionaste tu día. Entonces, el estancamiento es un estado de tu ser limitado. Nosotros, Mariana y Carlos, no somos seres finitos, somos seres infinitos. Eso es lo segundo que les quiero decir. Un ser finito es el que se limita por las creencias, los puntos de vista y los juicios. Los seres infinitos no nos movemos por el juicio, porque percibimos que el punto de vista es una creencia limitante. Entonces, si yo todos los días me levanto y digo, ¿qué más es posible, universo? ¿Cuál es la magia que hay para mí? ¿Cómo me puedo abrir a las infinitas posibilidades? ¿Cuáles son los dones y talentos que tengo hoy que no he puesto a servicio? ¿Qué es lo que no he considerado hoy de esta situación que estoy viviendo que traería a mi vida mayor facilidad, gozo y gloria? Si ves todas las preguntas que yo me puedo hacer y no centrarme únicamente en eso que supuestamente me tiene estancado, acordémonos. En lo que me enfoco, se amplifica. Lo que resistes, persiste. Entonces, eliminemos todos esos sentimientos, pensamientos y emociones y recordemos que todo sentimiento nos lleva a una emoción. Esa emoción a un pensamiento, ese pensamiento a un miedo y ese miedo a una acción. Entonces, si yo elijo tener otro tipo de pensamientos, voy a cambiar mi emoción y, por ende, la acción. Por lo tanto, mi conducta frente a esa situación va a ser distinta. Entonces, el regalo más hermoso que podemos tener todos los días es, ¿cuál es esa mejor expresión de mí mismo que puedo ser hoy? Qué lindo conectarse, se nos ha acabado el tiempo, pero gracias, Beatriz. ¿Cómo contactarse con usted? ¿Cuáles son sus redes sociales? Gracias, Mariana. Gracias a ti y a Carlos. Mira, mis redes son Beatriz.Luzdeamor. Así me consigues en Facebook, en Instagram. Ahí vas a encontrar información maravillosa, entrevistas, material de apoyo en mi canal de Spotify como Beatriz Vázquez, en mi canal de YouTube como Beatriz Vázquez. Y feliz de poder acompañarlos en el proceso de transformación. Recuerden, podemos ser los maestros de nuestras propias vidas, pudiendo crear la realidad todos los días desde la luz y desde el amor. Así que, feliz de poder acompañar a toda la audiencia de nuestro oxígeno. Y a ti, Carlos y Mariana, gracias, gracias por vivir esta experiencia de la mano mía y por despertar todos los días con la energía del amor y de la luz desde esa triple A. Amándonos, agradeciendo y aceptando desde el amor. Crecer en el ser para el hacer. Muchas gracias a Beatriz Vázquez por permitirnos hoy estas sencillas prácticas, diferentes, pero muy útiles para quien quiera aprovecharlas. Mariana, también para usted, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Alberto, a Beatriz Vázquez, Godoy, gracias por acompañarnos en este programa. Nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales. Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva. Portales web www.netrooxígeno.com, www.gaia.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.carirradio.co y también nos pueden contactar a través del WhatsApp 316-830-6307. Gracias, amables oyentes, en nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Pontiagudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Vivamos el presente. Si vivimos con una energía bonita al presente, el futuro que será un próximo presente llegará de igual forma. Y por eso debemos estar despiertos para decirle al universo, muéstrame la magia de cada día. Conectémonos con la espiritualidad, es un equilibrio para la vida.